Hay cuestiones aquí que se mezclan entre todas en una misma situación. Por un lado, la libertad de expresión, la libertad o el derecho de peticionar a las autoridades, sean universitarias, sean gubernamentales. Por otro lado, la toma de un edificio público y el impedimento que determinó para el poder desarrollar actividades. Algunos daños edilicios que aquí se dieron, pero la pregunta es a la decana de filosofía sobre los estudiantes. Usted muy bien lo decía, Flavia, con respecto a esta causa penal que se les ha iniciado, que es como cualquier causa penal que se le inicia a una persona, sobre todo siendo tan jóvenes y que después pueda estar en sus legajos personales, de conducta y demás, para cuando sean profesionales, para cuando se reciban. Esta situación es realmente complicada también, ¿no? Claro, lo que sucede es que penalizar una acción política, además de lo que supone conceptualmente, socialmente, supone abrir un abanico de consecuencias, de efectos, que, por un lado, afectan de manera directa a las personas que eventualmente pueden resultar condenadas por esta situación en su vida académica, por ejemplo, la posibilidad de presentarse a concursos, en cualquier ámbito de su vida laboral, ante cualquier elemento que haga a su vida en sociedad, o sea, supone un efecto directo sobre las personas específicas, pero además también supone un efecto directo sobre las comunidades involucradas. Y acá hay algo que a mí me interesa destacar. En todo ese proceso en el cual, en ese momento, yo era vicedecana de la facultad, estaba con nosotros todavía Juan Pablo Abrate, quien fuera el decano de mi facultad, y a quien yo tuve que suplantar al momento de su muy lamentable fallecimiento, en ese momento, claramente, el pabellón argentino no fue el único lugar tomado, como les dije. También tomaron otras dependencias. Por ejemplo, tomaron Casa Verde, un grupo de estudiantes, que es parte de los edificios que utiliza nuestra facultad. En Casa Verde está el despacho de alumnos, tenemos aulas de informática, tenemos las direcciones y secretarías técnicas de dos departamentos y de una escuela. Estuvieron los estudiantes ahí tomando más o menos el mismo tiempo que fue la toma de la Argentina, apenas unos días menos. Bueno, de esas acciones no se derivó ninguna denuncia penal. No hubo ninguna causa penal abierta a los estudiantes de esta toma, como, no voy a hablar por las otras facultades, pero hubo también otra toma. Entonces, hay una pregunta que uno inevitablemente realiza acerca de por qué los estudiantes que tomaron el pabellón son, en este momento, sometidos a juicio. Porque también hay que decir que cuando el pabellón se entregó, ahí el señor vicerrector y otros funcionarios de esta casa suscribieron un acta señalando que el pabellón había sido entregado en buenas condiciones. Punto uno. Punto dos. Si el tema es el tiempo que duró la toma, lo cierto es que, como le acabo de decir, en la Casa Verde la toma duró un tiempo prácticamente equivalente, en otras universidades nacionales las tomas duraron ese tiempo e incluso en algunas un poquito más, y la judicialización viene acá y también hay que decirlo en la Universidad Nacional de Río Negro. Entonces, también hay una pregunta por los efectos, como acabamos de señalar, pero una pregunta similar por las causas, ¿no? cómo es que, o a qué obedece en definitiva este procesamiento y este juicio. Y la verdad es que uno, dado que no hay proporción, ¿se entiende? Entre someter a alguien a un proceso penal en función de una acción de protesta y la situación como tal vivida, dado que no hay una proporción, porque no es que se demolió el pabellón argentino, por supuesto que cuando hay una... Primero es un edificio público, ¿no? Entonces, cuando hay una situación de toma, por supuesto que el ritmo habitual de las tareas se altera. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que estaba pasando en la Universidad Pública Argentina y en las calles del país en ese momento? Evidentemente, lo que estaba viendo era un movimiento social, estudiantil, docente, no docente, enorme. Entonces, no tiene que ver con que un grupo de personas un buen día se levantó y dijo, no tengo nada que hacer, voy a tomar el pabellón. Sino que esto hay que insertarlo en un contexto, en un proceso, como una medida que está incluida en ese proceso. Y así como el Consejo Superior, yo misma suscribí esa declaración, en octubre de 2018 dijo, bueno, muy bien, los conflictos en la universidad se resuelven de modo democrático y hace un par de semanas ratificamos esa resolución en aquel momento, o sea, sin represión, sin acciones coercitivas, etcétera, etcétera. A mí me parece que si la toma aconteció en un edificio que pertenece a la universidad y que específicamente es utilizado por el área central, entonces, de la misma manera se puede reconocer, se debe reconocer como un derecho democrático a la protesta, la toma que los y las estudiantes efectuaron. Entonces, me parece que hay una cuestión de coherencia acerca de nuestras declaraciones y nuestras acciones y también de cara a lo que está aconteciendo en el marco del Poder Judicial, una evaluación de esta situación señalando, por un lado, la necesidad de un desprocesamiento que hoy parece ya no ser posible desde el punto de vista de cómo ha avanzado el proceso, pero bueno, entonces ahora la necesidad de una absolución.